En estos días previos al primer debate presidencial, que se llevará a cabo el próximo domingo, se han dado a conocer varias encuestas. Las tendencias le dan amplia ventaja a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos historia. En segundo lugar se ubica Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente, y en tercer sitio aparece José Antonio Mid, candidato de la coalición Todos por México. Los candidatos independientes a la presidencia aparecen muy por debajo de los tres primeros lugares. Sobre este tema se pronunciaron los candidatos presidenciales. Desde Tijuana, Ricardo Anaya dijo que, lo que hoy está absolutamente claro es que esta es una elección de dos que yo soy el único candidato que puedo derrotar a Andrés Manuel López Obrador. Faltan 73 días de campaña, 73 días muy intensos y tres debates. Apuntó que, en todos los procesos electorales, en las etapas finales, se da el voto útil, es decir, la gente identifica quienes son los que tienen posibilidades reales de ganar. Me parece que hoy hay un consenso en términos de que el único que le puede ganar a López Obrador en esta contienda soy yo. Y por supuesto, las puertas en nuestro proyecto están abiertas para todas las personas que, de buena voluntad, se quieran sumar para lograr este cambio con los grandes objetivos. Margarita Zavala, candidata independiente, aseguró que no es momento de pedir el voto útil, sino de trabajar en campañas de propuestas. Ahorita no es tiempo realmente de votos útiles, sino que las encuestas nos dan los datos para saber cómo actuar y a partir de ellos transformar hacia dónde queremos llegar a la realidad. Para mí las encuestas no son para rendirse sino al contrario, son un dato nada más, no una elección. Destacó que ella ha demostrado que puede ganarle a López Obrador, y lo que les digo, hagámoslo posible. José Antonio Mida afirmó que su estrategia funcionara para remontar las encuestas. Hoy se publican dos encuestas, una de ellas me ubica en segundo, la otra no me ubica en segundo. La verdad es que en encuestas vemos de todo y la estrategia la revisamos todos los días. La encuesta que cuenta es la del primero de julio, la estrategia central, puntual, la que refleja un análisis estadístico y además una reflexión estratégica, es remontar esos 30 puntos y ganar, aseveró. Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, se mostró optimista, aun cuando las encuestas lo colocan en último lugar. Comentó que está bien que gane Ricardo Anaya, el pedo es ganar la elección, no el debate. Al que voy por él es por Andrés Manuel, claro, él va en primer lugar, según las encuestas. No voy por el segundo, por el tercero, ni por el cuarto. A mí me pusieron en la cola, que tanto les preocupa si voy en la cola, entonces quiere decir que el miedo no anda en burro, anda en bronco, agregó. Con información de en punto R.M.T.